La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 16 de enero en lo general y en lo particular, por mayoría calificada de 362 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones, la Guardia Nacional. El dictamen aprobado el 20 de diciembre pasado fue modificado después de las audiencias públicas organizadas por la Cámara de Diputados. Se estableció que los delitos cometidos por la Guardia Nacional serán conocidos por la autoridad civil, y las faltas contra la disciplina militar, por la autoridad castrense. Los detenidos por la Guardia Nacional deberán ser puestos a disposición de la autoridad civil. La Guardia Nacional tendrá una junta de jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina. Estos cambios generaron el apoyo del PRI necesarios para esta reforma constitucional. Marta Tagle, senadora, feminista y politóloga, Lilian Chapa Colófon, investigadora y analista de políticas de seguridad, Rubén Rocha Moya, senador por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Roy Campos, presidente de consulta Mitofsky, Raúl Eduardo Bonifaz, diputado por Morena, y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, debatieron sobre las implicaciones que traerá esta nueva institución, ante la ola de críticas que desató por la supuesta militarización del país. La especialista en seguridad, Lilian Chapa Colófon, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador renunció a formar policías para depender del ejército. Los problemas que genera el crimen organizado son cosas que no pueden resolver las policías estatales, dijo Colófon. Raúl Eduardo Bonifaz detalló que la Guardia Nacional no solo se aprobó con votos del PRI, sino también con el los del PRD. Se escucharon todas las voces para analizar el dictamen, agregó Eduardo Bonifaz y afirmó que los mexicanos confían más en las Fuerzas Armadas, lo que, según él, da mayor legitimidad a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. La estrategia de seguridad es desmilitarizar al país por medio de la Guardia Nacional. Gradualmente regresarán los soldados a los cuarteles, alegó el senador morenista, Rubén Rocha Moya. Roy Campos, presidente de consulta Mitofsky, dijo que el ciudadano busca entender fácilmente el tema de la Guardia Nacional. En pocas palabras, se renunció a formar policías y poner militares en labores de seguridad, sentenció el encuestador. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, uno de los estados más golpeados por la violencia en México, consideró que la Ley de Seguridad Interior buscaba un marco legal para actuar, de ahí que se concrete la Guardia Nacional. La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados cambia de forma, pero en el fondo es lo mismo, una Guardia Nacional con un mando militar que continúa, respondió la senadora Marta Tagle. Tagle criticó que todos los integrantes de la Guardia Nacional tendrían garantizado el fuero militar, y reveló que los principales problemas con el ejército en las calles es el uso letal de la fuerza. El uso de la fuerza excesiva no depende de si el policía es militar o civil, depende de quién de la orden, alegó el senador Rocha Moya, a la politóloga Marta Tagle. Para finalizar, los legisladores moredistas pidieron a las asociaciones civiles confiar en la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y trabajar juntos para el bien del país, punto, con información de, si me dicen no vengo, FJMMLLH.